El Congreso del Estado realizó en Tamazunchal el tercer foro de consulta para la reforma político-electoral, donde se presentaron propuestas encaminadas a garantizar la participación de las comunidades indígenas en el poder legislativo y presidencias municipales, así como erradicar y sancionar los actos de violencia política contra las mujeres, impulso a candidaturas independientes y alternativas tecnológicas tanto para el registro de candidaturas de personas con discapacidad como de votación para la jornada electoral. El diputado Edson de Jesús Quintanar Sánchez, presidente de la Comisión Especial para la Reforma Política Electoral, manifestó que en materia indígena se busca garantizar la participación de estas comunidades en el poder legislativo, porque los grupos indígenas siempre han luchado por su autonomía, pero la realidad es que no existe una representación indígena en el Congreso, ni en la mayoría de los cabildos, y en esta forma se busca recabar la propuesta que se estará analizando en la Comisión Especial. Al respecto, la consejera electoral del Consejo Estatal de Electoral y de Participación Ciudadana, Celandia Borques Estrada, dijo que existen tres distritos en la Huasteca Potosina que superan el porcentaje de la población indígena, y son los distritos 13, 14 y 15. En el mismo sentido, el diputado Martín Juárez Córdoba, líder del Congreso del Estado, indicó que entre las propuestas para encontrar un punto de equilibrio que garantice tanto la representación de las comunidades indígenas en estos distritos, como de personas no indígenas que puedan sentirse vulneradas en sus derechos, existen iniciativas para asegurar la participación étnica en las diputaciones plurinomenales o el registro de candidatos independientes. Adelantó que el próximo lunes se firma el convenio con el INDEPI, la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en México, de la Secretaría de Gobernación y el Poder Legislativo, para la realización de la consulta indígena en los municipios con presencia étnica en el Estado, además de que se está preparando la consulta en el tema de personas con discapacidad. El diputado Rolando Gerber Lara, representante del Distrito Local 15, manifestó que es importante fortalecer los organismos electorales y defenderlos ante las propuestas a nivel federal de desaparición de los organismos políticos locales, como el CEPAC. De tal manera que es responsabilidad del Congreso del Estado trabajar arduamente en una significativa revisión al marco jurídico electoral y, a través de ella, consolidar de manera firme la ciudadanización de los organismos electorales, al mismo tiempo que se habrá de diseñar una nueva generación de reformas que permitan afrontar los procesos electorales de manera más efectiva y dinámica. Humberto Alonso y José Luis Juárez Díaz, Noticieros Canal 7.